Sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner, la violación que está haciendo también Podemos en España, esa reunión de Pablo Iglesias, de los sobres, que fue una investigación actual, sobre con balas, no sé qué valoración. En primer lugar, me alegro de que nadie se haya asesinado en general, y por supuesto, nos alegramos de que no haya sido asesinada la ex líder de Argentina. En segundo lugar, es peculiar, ¿no? Es peculiar que pocos días después de haberse encontrado con Pablo Iglesias se les haya ocurrido lo mismo que sucedió aquí, unas falsas balas, en medio de unas elecciones, con una falsa atribución. Yo estoy esperando todavía que conecten al presunto asesino con mi familia. Seguro que se da el primo del cuñado de un abuelo, del hijo de la vecina de una brasileña que pasó por España hace 15 años, y ya verán cómo al final esto me acaba cayendo a mí. Pero creo, más aparte, no podemos más que desear que nadie sufra ningún tipo de daño, que nadie sufra ningún tipo de violencia. La izquierda en todo el mundo es especialmente violenta, y por tanto, si la izquierda mantuviera a sus huestes controladas, pues habría mucha menos violencia y sería mucho mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.